Esto es para ti, tan solo un humilde regalo, en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado, la vida. Mar ángel de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito del cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Y fuera decirte, madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sinceridad. Hoy con ella en mi alma, madre, hoy te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo mamá. Te amo mamá. Amo, amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro.